Hola amigos y amigas, buenas noches, ¿qué tal estáis? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión os voy a hablar de la novela Deseo bajo el sol. Es una novela romántica de la autora Karen Robards. Cuenta con un total de 509 páginas. La escribió en el año 1988 y fue editada posteriormente por Ediciones Bolsillo. Bueno, os voy a hablar ahora un poquito de qué va esta novela Deseo bajo el sol. Tenemos al personaje de Lila Remy, la cual no había podido evitar quedar cautivada por Dios San Pietro, un joven hombre de negocios. Pero pronto tendría lugar una dramática revelación. La abuela de Josh era mestiza y esclava, lo cual lo convierte a él mismo en esclavo. Propiedad de la tía abuela de Lila, una mujer de frío corazón. Lila, que mientras tanto ha aceptado casarse con otro hombre, compra a Josh para salvarlo del maltrato al que lo somete su tía abuela. Lila deja la casa colonial para regresar a Barbados con su novio. Con ellos viajará Josh, ahora esclavo de Lila y su familia. Y entonces ocurrirá lo imprevisible. Bueno, amigos y amigas, una novela muy romántica. Ahora os voy a hablar un poquito del primer capítulo. Dice así. Señorita Remy, Dalila, usted ocupa mis pensamientos, noche y día. Como la antigua Dalila, usted es una hechicera y he embrujado mi corazón. ¿Yo? Por favor, señor Calvert, no diga más, murmuró Lila, tratando de recuperar su mano. El enamoradizo señor Calvert, inmune a los tironeos de la joven, se aferraba obstinadamente a los dedos de Lila, una rodilla doblada frente a ella. Lila miró, desalentada, la cabeza cubierta de rizos castaños, inclinada sobre su mano. Michael Calvert era poco más que un jovencito, quizá tenía un año o un poco menos que ella, que había cumplido los veintiuno. Lila no lo amaba más que a Hércules, el malcriado perro de su tía abuela, que en ese momento se enroscaba apaciblemente junto a ella. En la hamaca, con su corto pelo rojo, derramándose sobre la frágil seda blanca del vestido de la joven. Pero hasta entonces había sido tan imposible convencer al señor Calvert del desinterés de Lila, como desalentar a Hércules. El señor Calvert había estado cortejándola, asiduamente, la mayor parte de los tres meses que Lila llevaba de visita en casa de su tía abuela, Amanda Barton, de Bosch Hill. Nada de lo que ella había dicho o hecho para expresar su total falta de interés por el pretendiente había servido para disuadirlo en lo más mínimo. Ahora, él estaba visiblemente decidido a decir lo que pensaba. Si llegó a escuchar el ruego formulado en voz baja, no le dio importancia. Lila suspiró. Atrapada en el rincón más oscuro de la baranda, y poco deseosa de provocar una escena, no tenía más alternativa que escuchar al joven. La amo, quiero que sea mi esposa. Había dicho muchas otras cosas, pero Lila no había atinado a escuchar la mayor parte. Ahora, él estaba reconquistando la atención de la joven, presionando su mano y besando el dorso con entusiasmo. Lila tironeó de nuevo de la mano. Él la sostuvo con un apretón que no aflojaba. —¡Usted me honra demasiado, señor Carver! —dijo ella entre dientes. Dadas las circunstancias, era difícil que se obligase a pronunciar las frases propias de una dama que le había inculcado, Katy Allen, su amada y vieja gobernanta, cuya tarea ingrata había sido vigilar los años de formación de Lila. Las formas del decoro no habían importado tanto en su isla nativa de Barbados, donde a pesar del orgullo de los habitantes de ser más británicos que la propia Gran Bretaña, los modales eran mucho más libres que aquí, en las mejores residencias de la Virginia colonial. En Vauxil, las formas y los modales importaban, aunque las colonias se habían liberado formalmente del dominio británico más de una década atrás, y por esta época, en el año 1792, estaban enredadas en una ardiente relación de amor con todo lo que fuese francés. Ese vínculo no llegaba tan lejos que las indujese a abrazar las ideas francesas acerca de lo que era una conducta aceptable para las jóvenes solteras de buena familia. En este único ámbito, las colonias continuaban siendo tan británicamente circunspectas como siempre, y cada palabra y cada gesto estaban rígidamente preestablecidos. Si seguía su inclinación natural, que era recompensar la devoción del señor Calver, con un empujón que lo enviaría a sentarse en el suelo, sobre el fondillo de sus pantalones, sin duda se vería censurada por las viejas damas que estaban en la casa, y cuya jefa indiscutida era su propia y formidable tía abuela. Durante las semanas de su visita, Lila había adquirido un saludable respeto por la lengua abinagrada de Amanda Barton, a menos que se viese forzada por las circunstancias más apremiantes, prefería evitar que recayese sobre su cabeza otra represión. No debía ser imposible que pasara las tres semanas que restaban de su visita sin pisotear otro de los sacrosantos postulados de Amanda acerca del comportamiento que se esperaba de las jóvenes damas bien educadas. —Rendir todo el honor que usted merece sería imposible —canturreó el señor Calver, apretando sus labios con una atrevida proximidad a la muñeca de Lila. —Cuando sea mi esposa, se le dispensarán todos los honores. —Lila contempló al joven arrodillado frente a ella, y la irritación la llevó a fruncir el ceño. —¿De veras? —Esto ya era absurdo. Los caballeros elegibles del condado, Matthews, al parecer, consideraban que la especial combinación de Lila, es decir, la belleza de cabellos dorados y la riqueza de las plantaciones de barbados, era irresistible, y por supuesto, así debían ser las cosas. En el curso de su vida, nunca había carecido de atención masculina, y no había supuesto que los varones coloniales serían distintos. Cuatro años después de su presentación en sociedad, había recibido casi dos docenas de propuestas de matrimonio, y todas las había rechazado, sin vacilar. La del señor Calver era la tercera que había recibido durante su estancia en Boxil, y otros dos caballeros estaban galanteándola asiduamente, pero hasta ahora ella se las había arreglado para evitar que llegasen al tema que les interesaba. Suspiró otra vez. La verdad era que ninguno de ellos le agradaba más que al otro, y ciertamente ninguno la complacía tanto que deseara casarse. Pero ella misma veía que pasaba el tiempo. Era la hija única de su padre, y como él, no perdía oportunidad de señalarle. Era hora de que contrajese matrimonio, y concibiese herederos. Para Heard Hicks, comenzaba a parecer que la única alternativa que le restaba era aceptar a Kevin Talbot, sobrino de su madrastra, que le había formulado una propuesta cuando Lila tenía 17 años. Una propuesta renovada, regularmente, y que ella rechazaba con la misma regularidad. Kevin era el hombre que el padre de Lila había elegido para ella, y pese a todos sus defectos, su padre era el hombre más inteligente que ella conocía. Por lo menos, casarse con Kevin tendría la ventaja de permitirle vivir su vida en Heard Hicks, un lugar que amaba con inflexible devoción, y al mismo tiempo aportaría a la plantación un administrador competente durante los años futuros. Bueno, amigos y amigas, os he querido leer, como os he dicho, parte del primer capítulo, de esta excepcional novela romántica. Muy buena novela. A mí me gusta mucho. Y os la he querido traer aquí, a mi canal, para hablaros sobre ello. Bueno, amigos y amigas, la autora Karen Robards suele escribir novelas románticas e históricas. Algunas de las novelas que ha escrito son Ojos verdes, El ojo del tigre, Desaparecido, Señuelo, Bueno, amigos y amigas, hasta aquí este vídeo. Espero que os guste. Bueno, os mando un saludo a todos y a todas. Hasta muy pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.